Con la música de los dedos vamos a cantar Debes porque escuchas cuando cantamos A la extranjera tu doble ¡Vamos a decirle! De esta manera Jesús queremos cantar de ti Jesús Y cae la música del cielo en este lugar Señor Cuanto sin el ruido de julio para el Señor ¡Vamos a cantar la música del cielo! ¡Vamos a cantar la música del cielo! ¡Que se escuchen tus palmas también! Debes porque escuchas cuando... ¡Vamos a cantar la música del cielo! 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 Santo que provocó el establecimiento de grupos cristianos como este, como ustedes acá, ahora aquí en Indiana, yo fui parte de uno de esos grupos y Dios nos regaló una unción muy linda para poder aprender a cantarle, ¿cuántos saben que a Dios le gusta que le cantemos? y aprendimos que a Dios no solamente le gusta que le cantemos, le gusta que le adoremos porque la Biblia dice que Dios, el Padre Celestial está buscando adoradores, ¿se acuerdan? que le adoren, ¿cómo? en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, el Padre digan conmigo, el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, así es, vamos a orar Padre, gracias te damos, pero esta tarde nos está regalando la bendición de la lluvia y ciertamente vemos tu poderío, tu majestad en medio de la tormenta, en medio de la tempestad pero después viene la calma, los terrenos han sido abrevados con la bendición de la lluvia toda tu creación Señor recibe la vida del agua que tú envías desde los cielos y todos podemos ser bendecidos y por eso Señor, en esta tarde decimos juntos una en adoración en adoración tú eres mi Dios tu hijo soy mi comunión mi comunión contigo es una dulce bendición una vez más, vamos a cantar una vez más me acerco a ti con libertad con libertad con libertad con libertad con libertad en adoración tú eres mi Dios tú eres mi Dios tú eres mi Dios tu hijo soy mi comunión mi comunión es una dulce bendición cantando conmigo abba 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 padre abba padre estar contigo estar contigo es una dulce bendición abba padre abba padre te amo oh Señor tu estar en conmigo tu estar contigo conmigo libertad en adoración tú eres mi Dios tu hijo soy mi comunión mi comunión contigo es una dulce bendición bien fuerte abba padre abba padre abba padre abba quiero estar contigo estar contigo es una dulce bendición abba padre le amo Señor quiero estar en conmigo quiero estar contigo abba 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 le amo abba abba Agua Padre, me amo Señor, me está de gloria, me está contigo. Agua Padre, Agua Padre, me está contigo, es una dulce bendición. Agua Padre, me amo Señor, me está contigo, agua Padre, agua Padre. Agua Padre, me está contigo, es una dulce bendición. Agua Padre, me está contigo, es una dulce bendición. Con una mano levantada hacia el cielo les invito a que dediquemos este tiempo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Señor, declaramos que tú has preparado buenas dáribas para todos tus hijos. Y Señor, no hay nadie en este lugar, no hay nadie que no pueda ser digno de recibir. Tu bendición, porque tu bendición no se trata Señor de los méritos que nosotros hayamos podido hacer. Porque no hay mérito que nos pueda ganar el favor y el amor del Padre. El único mérito es el mérito de Jesucristo. El Hijo de Dios que murió en la cruz para que hoy nosotros podamos ser familia de Dios. Porque no repetimos juntos, gracias Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, el Primogénito, el Unigénito, el Hermano Mayor. Hoy te dedico mi vida, para que tú la recibas Señor, para que tú la recibas Señor, te la entrego Padre, así como tú me diste vida en Cristo Jesús, así como tú me diste vida en Cristo Jesús, así como tú me diste vida en Cristo Jesús. Te amo, Señor Celestial. Te amo, Señor Celestial. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Te amo de otro aplauso de alabanza al Padre Celestial. Ahora de la enseñanza, tomen su lugar por favor, si son tan amables. Vamos a pasar a la enseñanza. Gracias. Niños de 10 para abajo pueden salir. De 11 para arriba se quedan. ¿Me ves cunero? Hay cunero. Gloria al Señor. ¿Están contentos esta tarde? Sí. Vamos a recibir enseñanza. Lo que tenemos en este seminario no es predicación de la palabra, es la enseñanza de la palabra. La diferencia es que la predicación proclama una verdad. La verdad del mensaje del Evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La predicación proclama, declara esa verdad. La enseñanza nos ayuda a entender con más detalle. La enseñanza tiene que ver con la explicación más a fondo. ¿Están conmigo? A ver, volteate con tu vecino y dile, esto es enseñanza. No es predicación, es ¿qué? Es enseñanza. ¿Ok? Abran sus Biblias y trajeron su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Vamos a empezar con la proyección del seminario, si lo quieren proyectar, por favor, si son tan amables. El título de todo este seminario, los dones y la hechura de Dios. Si quieres ponerme la primera diapositiva, si eres tan amable, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen ya su cuadernillo, verdad, con los apuntes? Bien, los veo todavía con cara de espantados por la tormenta. ¿Cuántos saben que el Señor está en control? Yo venía llegando ayer, como eso de las 2 de la tarde, un poquito antes, y acababa de caer un rayo, como ya lo dijo el pastor, mi querido amigo Jorge, acababa de caer el rayo y literalmente todos los aviones que venían llegando, algunos se quedaron en el runway, en la pista de aterrizaje. Nosotros nos quedamos esperando una hora después de aterrizar para que se pudieran abrir las puertas de los gates a donde llegan los aviones porque hay un sistema de seguridad que todos los cierran. Entonces, en lo que se reseteaba todo el sistema. No sabía qué hacer con nosotros, nos regalaba cacahuates. No les miento, se puso a hacer, hagan de cuenta como el Bible Trivia, pero de otros temas, para entretener a los niños porque fue algo de esas cosas que no se explica a uno, pero bueno, el Señor nos estaba tomando una foto a todos con un flash muy potente, eso sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues llegamos después de muchos bolos cancelados. Yo le dije a Jorge, pues estoy acá atorado. Si yo no tomo el vuelo a Chicago, yo no llego hasta mañana y hubiéramos perdido mucho más tiempo. Pero aquí estamos, el Señor está en control y vamos a arrancar con este seminario. Bien, los donos y lechura de Dios. Quiero que le des clic a la siguiente, por favor. Y vamos a leer estas dos escrituras. Dice, yo te voy a ir indicando y tú vas avanzando ahí en las diapositivas. Dale clic a la siguiente, ahí está. Primera de Pedro 4, 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores. ¿Buenos qué? De la multiforme gracia de Dios. Cada uno lo que ha recibido, dice aquí, minístrelo. La palabra aquí, minístrelo, en el griego original del Nuevo Testamento es la palabra diaconeo. De donde viene nuestro término así en mexicano contemporáneo. ¿Verdad? ¿Saben lo que quiere decir? Sirva. Sí. Póngalo al servicio. De los demás. Conforme a esto que Dios ha dado, ¿verdad? Somos buenos.